Oye, ¿y qué tal si en lugar de estar rodeada de personas mala onda, te rodeas de gente buena onda? De gente que te inspira, que te chaporras, que te trata bien, con respeto, que se emociona cuando algo bueno sucede en tu vida. Y lo digo porque sé que no es el caso todo el tiempo y que muchas veces tenemos en nuestra vida a varias personas medio venenosillas o envidiosillas por no usar la palabra tóxica, aunque bueno, ups, usé la palabra tóxica. ¿Y cómo lo puedes identificar? Porque te emocionas porque te dieron una chamba nueva, porque te cortaste el pelo, porque vas a poder irte de viaje, porque conociste un tipazo y entonces lo cuentas a tu amiga, a tu mamá, a tu tía, a tu cuate, no sé, de la chamba, a quien sea. Y en lugar de hacerte un comentario desde el amor, desde la buena onda, desde la emoción, desde compartir ese triunfo, ese gozo, sacan ahí su venenillo, ¿no? Tienen que decir de ah, bueno, a ver cuánto te dura. Ay, pues ¿qué? ¿Qué te crees? Y ay, ahora resulta, ¿no? Y a veces es como veneno directo y a veces no, lo cual es hasta peor porque es como pasivo-agresivo y está como este comentario que se supone que es buena onda, pero que al final tiene veneno de cualquier forma. Y no somos tontos. Esas vibras no mienten. Eso que percibimos de la otra persona cuando nos tiran mala onda disfrazada de buena onda, la percibimos. Sabemos lo que en verdad está pasando. Y en lugar de quedarnos ahí y de aguantar y de ser partícipe de estas dinámicas que nos hacen tanto daño, podríamos no. Podríamos tener otro tipo de amistades. En el caso de la familia, es más delicado porque son nuestra familia. Entonces no es de que, bueno, córtalas, va y a mi mamá ya no la quiero volver a ver nunca. Pero sí puedes elegir qué tanto le compartes, qué tanto te enganchas con su respuesta. Puedes ir a terapia a trabajarlo. Puedes encontrar otras formas de relacionarte. Y bueno, es un tema mucho más complicado el de la madre. Pero específicamente con las amistades, muchas veces creemos que nos tenemos que quedar ahí porque así son nuestros amigos y así nos quieren y ni modo. Pero qué tal si cambiamos esa dinámica, ¿no? Mi propuesta es que de entrada, cuando suceda, lo digamos. Porque hay personas que ni siquiera se dan cuenta cuando nos están tirando mala onda. Entonces se vale decir, oye, híjole, no me lo dijiste tan padre. O esto me dolió. O sonó medio feo. O sonó como que no te da gusto de verdad. Entonces una cosa es decirlo. Si la otra persona sigue con ese comportamiento, en una de esas valdría la pena revalorar en nosotras qué tanto queremos a esa amistad o a esa persona en nuestras vidas. Y de ahí también relacionarte con otro tipo de personas. Porque no se trata de cortar a todo mundo y quedarte tú sola, sino, ok, ¿dónde encuentro esta otra gente que inspira, que tira buena onda, que echa porras, que le da gusto cuando me va bien? Créanme, existe esa gente. Y cuando tú empiezas a ser así, empiezas a atraer a ese tipo de personas. Entonces primero como que tienes que romper los otros ciclos que tienes ahí medio tóxicos y transformarlo en ti. Tú empezar a tirar buena onda, pero buena onda de verdad. Y vas a empezar a atraer solita a esas personas. Te lo prometo. Te lo súper prometo. Y por eso quería hacer un video el día de hoy, para prometértelo formalmente. Entonces, ya está. Ya quedamos.